Y este es un éxito más del señor Manuel Chupa. Otro éxito más de mi compadre Manuel Chupa. El sonido es vuestra. Atención señores y a los cristianos y señores de la banda solidaria que nos acompañe esta noche. Es el grupo de superclas y parecen las cumpias. Y este es un éxito más del señor Manuel Chupa. Otro éxito más de mi compadre Manuel Chupa. El sonido es vuestra. Y los cristianos y señores de la banda solidaria que nos acompañe esta noche. Atención señores y a los cristianos y señores de la banda solidaria que nos acompañe esta noche. Manuel Chupa y el agua fachosa radio. Es su amigo, Jorge Fernández y su grupo, Superclas. Suelos afrosos y que se siente con el superclas de la noche para los enamorados románticos. Y sonido acércico de la banda solidaria que nos acompañe esta noche. Para el grupo de superclas y señores de la banda solidaria que nos acompañe esta noche. Y sonido acércico de la banda solidaria que nos acompañe esta noche. Aquí lo romántico dice, para Standonga, para Riva Martinez, para Tampona, para Tampana, ¡Suscríbete! 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 Hasta ahí señores, la música en el superclass y maestros cumbia, aquí en Agua Pachosa Radio, señores, les damos. Y este es un éxito más, del señor Manuel Chupa. Un éxito más, de compadre Manuel Chupa, que el sonido es vuestra. Y este es un éxito más, del señor Manuel Chupa. Un éxito más, de compadre Manuel Chupa, que el sonido es vuestra. Y los animadores de la Cumbia.